Una de las fotos sociales, económicas, de la Argentina tiene que ver con los alquileres. Es desesperante, hoy alquila no hay, prácticamente, y lo que hay está carísimo, y el sueldo que no alcanza. Y un tema que viene de arrastre, que hace ya bastante tiempo que venimos hablando de esta historia, se intentó con una ley que evidentemente no ha dado resultado, claramente. Pero la ley vino hace tres años atrás, aproximadamente, para, supuestamente, mejorar una ley que no daba demasiados resultados, ¿se entiende? Y ahora volvemos a la ley anterior, porque esta terminó siendo peor. Insisto, es muy complicado, uno se pone en la piel del inquilino, y bueno, se da cuenta que no hay, no hay mucho, todo es caro. Se pone también en la piel de aquella persona que quizás tiene, no sé, tiene un departamentito, y digo, lo voy a alquilar, capaz que me meto en un problema, entonces, ¿para qué? Bueno, es complicada, la situación complicadísima. Lo tenemos en línea de Ricardo Botana, el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Hola Ricardo, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Bien, qué complicado, Chisto, no le encontramos la vuelta, ¿no? ¿Tan difícil es encontrar una vuelta? Sí, 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 la verdad que es una situación complicada, y la verdad que, como siempre decimos, por más que logremos la mejor ley de locaciones urbanas, con este nivel de inflación, es imposible cualquier ley, ¿no? Esa es la realidad. O sea, yo comentaba hoy también en otro medio que cuando yo tomo contacto con esta ONG, con la Unión Argentina de Inquilinos, hace 20 años, era muy común ver contratos de locaciones que se celebraban una vez, dos veces, y después seguían por una década, quizás muchos años, sin contrato de locación, y todos los años quizás retocaban un poco el cano locativo, y no había ningún problema, pero bueno, era otro paradigma, y quizás no se contaba con estos niveles tan altos de inflación, por eso digo que aunque tengamos la mejor ley de alquileres, hay un tema de fondo que es el país, el problema de fondo de la Argentina. Claro, porque si vos tenés, como vos decís, si vos tenés un nivel de inflación lógico acorde a la región, ni siquiera te pido la inflación japonesa, te pido la región, podés coordinar todo de una manera más lógica, pero así, ¿cómo? No, no, no está complicado, y tampoco, lamentablemente, la ley tuvo en cuenta estos casos, como señalabas recién, quizás el jubilado que tiene un solo inmueble, que le ayuda a llegar a fin de mes, y se le exige también, digamos, que esté escrito como monotributista, bueno, todas estas cuestiones hacen también que se haya, en muchos casos, lamentablemente, y en contra de los inquilinos, que muchos locadores saquen el inmueble de mercado, lo pongan a la venta, o lo que está ocurriendo ahora, que eso sí está moviendo la aguja cada vez más, que es el tema de las plataformas de alquileres temporarios, que se repite en todos los centros urbanos del país, digamos, inmuebles tan cerca de hospitales, de universidades, es muy factible que se tiente el locador a, por más que sea más, digamos, más riesgoso, por el tema de que puede ser que esta gente que esté por ahí ya no le cuide ni mueble, pero tiene una rentabilidad en dólares, y hace que muchos inmuebles salgan del mercado común de alquileres, y con otra particularidad, que si me permiten quería comentar, que es que están ingresando a este mercado de vivienda, de alquileres comunes, inmuebles que están destruidos. Ante la falta de oferta, inmuebles que no estaban ni a la venta, ni alquilados porque estaban destruidos, les hacen, como quien dice, un lavado de cara, ingresan al mercado de alquileres caros, y después el inquilino a los dos meses se cuenta con problemas estructurales de humedad, que bueno, también es otro drama. Entonces, todo es una tormenta perfecta, que afecta a la parte más débil, más que nada, que es el inquilino. Ricardo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Vos sabés que estaba pensando, es muy cierto todo lo que decís, y es muy cierto en definitiva de los problemas que puede tener tanto el inquilino como el locatario, ¿no? Y en definitiva, estamos con una ley que, bueno, yo digo que obviamente los diputados no alquilan, por eso sacan la ley que más o menos pueden, y tocan doído y sale lo que sale, ¿no? Pero digo, hay una cosa que sí es cierta, vos no podés, no se puede derogar una ley por un decreto de necesidad de urgencia, sino que tenés que sancionar otra ley. Y ahí viene lo grave. Tengo entendido que no entró nada al bloque, que lo único que están pensando es en derogarla y ver de qué manera se actúa después de eso. Pero digo, el problema también es mayor a partir de que el Congreso no va, por lo menos por ahora, no va a presentar otra ley, ¿no? No, 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 eso es un proceso que obviamente no va a estar en cinco o seis meses, y no sé si este año, digamos también un año electoral, si van a tener realmente la predisposición de tratar esto. Pero lo que se está hablando de suspenderla por un DNU a la ley tampoco es bueno, porque primero ya generó esta incertidumbre que contratos no se firman. Hoy me llamaron dos personas concretamente que se iban a firmar el contrato, no lo firmaron por esta incertidumbre, que el locador no sabe con qué ley se va a aplicar el contrato. Eso por un lado. Y después, digamos, si se suspende la ley en este momento, con estos niveles de inflación, que se vuelva a que lo pacten libremente las dos partes, obviamente también es inviable. Eso dentro de todo funcionaba antes de la ley. El inquilino está bien. Si bien no era tres años, que es un plazo mucho mejor para el inquilino, eran dos años, pero sabía lo que iba a pagar en esos dos años. Ahora, que lo liberen así de un día para otro, va a ser, por lo menos para el inquilino, va a ser muy malo, porque no sé qué pueden llegar a pedir los propietarios para tratar de cubrirse. No es el momento para liberarlo. Pues es que yo, afortunadamente, no necesito en este momento alquilar. Pero claro, si tengo gente alrededor que está buscando, entonces nada, me meto, como siempre, de chusma, de periodista y de analista, ¿no? Entonces veo un dos ambiente, o mono ambiente. Algo chiquito, sencillo, simple. Y está en 80, 90, 100 lucas por mes. ¿Quién lo puede pagar? No, no, no. Por más que el locador entienda el propietario que es bajo en relación a la renta baja en relación a lo que vale el inmueble, que es entendible también, pero el asalariado de eso no lo puede pagar. El inquilino no lo puede pagar. Y este sistema que tenemos ahora, si bien es verdad que es solamente un aumento anual, ese aumento anual del 85%, más o menos está allá ese ICL, el índice de contrato de locación, hace que el inquilino los primeros cuatro o cinco meses la pase muy mal, porque tiene que esperar que se licue semejante aumento del cano educativo, cuatro o cinco meses que su, digamos, salario empiece a subir y equipararlo un poco, pero tiene un desbarajuste de esos cuatro o cinco meses que la verdad que no lo pueden creer. Nos llaman realmente de todo el país diciendo es verdad, es tanto el aumento del índice, da tanto. Y si bien es un aumento anual, realmente tampoco lo puede, le cuesta mucho, por lo menos esos cinco o cuatro meses cubrirlo en el locatario, el inquilino, ¿no? Y hay una propuesta, dando vueltas, que de alguna manera modifique esto, porque tengo entendido que ahora el índice es una combinación entre la evolución de los salarios y la inflación, ¿no? ¿Hay alguna manera de modificar eso o no? Porque realmente, yo me pongo también del lado del que es que laburo y tiene que pagar un alquiler, pagar de un día para el otro 85% más, que obviamente la paritaria donde esté laburando no va a llegar a ese 85% más. Digo, es muy complicado. Y para el inquilino, para el locatario también, porque todo sí también le está aumentando un 85% más. Sí, 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 eso es verdad. La verdad que nosotros, a ver, la idea que tenemos que se modifique quizás esa fórmula que tenga más incidencia, lo que es el RITES sobre el IPC, eso puede ser una salida, y después también, digamos, por el lado del oficialismo, lo que querían modificar el tema de la ley es, más que nada, incorporar incentivos fiscales para que traten de que el locador vuelva a volcar los inmuebles al mercado de alquileres, por ese lado, con algún tipo de exenciones. Por el lado de la oposición, digamos, los proyectos tienden más a derogar el tema de los tres años, que vuelva a dos, que eso sí, la verdad que al inquilino no le conviene, sobre todo cuando hablamos de familias, dos años, la verdad que se pasa muy rápido, y lo que acalcan es el tema de este sistema, que quieren que sea, bueno, como era con anterioridad, ¿no?, librado a las partes. Yo no digo que sea la solución, la verdad que antes dentro de todo funcionaba, pero en otro contexto, que no eran estos niveles de inflación. Ahora, si se agredía derogar eso, hasta que se acomode el mercado, el inquilino lo va a matar porque le van a cobrar cualquier cosa. Esa es la verdad, ¿no? Y encima tampoco creemos, porque vos pensás, ¿no?, en los países lógicos. Por supuesto, en la urbe, en este caso Buenos Aires, como puede ser Nueva York, o Londres, o Madrid, lo que vos quieras, ¿no?, sale caro porque tiene que ver con el lugar, ¿no? Pero siempre hay un servicio de transporte que te lleva a alguna localidad un poco más lejana, pero el servicio de transporte es maravilloso, si vos podés, por decirte, Verazategui, por decirte algo, donde vos podés alquilar en Verazategui más barato, pero tenés un servicio de transporte maravilloso. Esto no existe acá. Entonces tampoco, digo, no tenés plan B. No, el tema es el siguiente, más allá, obviamente, del transporte, que acá viajar implica mucho más horas de trabajo, ¿no?, una hora y media, dos horas de viaje, es una locura de ida y de vuelta, pero el agravante es el siguiente. Antes había una brecha mucho más marcada entre lo que era alquilar en el conurbano y alquilar en... Y hoy ya no están así. Hoy ya no están así, pero hace como una década que no están así. Está caro, muy caro en todos lados, o sea, quizás el inquilino opta por alejarse del centro más urbano, pero si bien va a ser un poco más de alivio para el bolsillo, lo paga, digamos, un poco de alivio, no tanto como era antes, pero lo paga con horas más de trabajo, viajando y mal como se viaja. Ya no sale como antes, no te sale la mitad. No, 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 eso hace mucho que no se hace. Pero es verdad, antes la brecha, incluso dentro de la Ciudad de Buenos Aires, cambiaba mucho un barrio a otro. Ahora está todo carísimo. Así es. No, no, esa brecha se ha reducido mucho. Ricardo, ustedes han sido, digo, ustedes, como la Unión Argentina de Inquilinos, y me imagino que también te puedo preguntar sobre otras agrupaciones. ¿Han sido convocados para el tratamiento de una nueva ley? ¿Han sido convocados para dar su testimonio a partir del cual poder empezar a trabajar en algo un poquito más coherente que lo que ha salido ahora? Sí, lo que pasa es que hay una cuestión. Nosotros no apoyamos, por eso quizás en algunos casos no fuimos convocados, porque no estábamos de acuerdo con la indexación de esta ley. Esto de dejar librado la inflación, el tema del ajuste del famoso artículo 14 de la nueva ley, nosotros nunca estuvimos de acuerdo, porque siempre estuvimos en contra de la indexación de un contrato de la ocasión, porque sabíamos, o la verdad que no nos cerramos, nos hacía mucho ruido, que era muy peligroso que el inquilino no sepa lo que va a pagar. Y es lo que está pasando ahora. Entonces, por eso, si bien apoyamos todo lo demás de la ley, este particular, en este sentido, no éramos favoritos, no apoyábamos a la ley, y bueno, en algunos casos quizás fuimos no llamados en algunos círculos, porque sabía nuestra posición. Pero bueno, ahora un poco quizás nos está dando la razón, lamentablemente, esta situación con este marco inflacionario, que bueno, al atar ese famoso índice a la inflación y los salarios, que los salarios vienen mucho más atrás, bueno, tenemos esto. Si bien es un aumento enorme, como decía antes, es brutal. Y al inquilino lo está preocupando. A mí lo que me gusta cada vez que hablo con vos, es tu análisis absolutamente claro de la realidad, una foto social. Porque a veces hablas con sectores que vienen de inquilinos, y te dicen, bueno, hay que sacarle la fuerza a los sopapos, una propiedad, como vos decías recién, de un jubilado, que capaz que tiene un departamentito de un ambiente. Y vos no tenés esa teoría, porque realmente, viste, también la gente no es delincuente porque trabajó toda su vida y vive en un departamentito y tiene también un tres ambiente. A mí me gusta cada vez que hablo con vos porque sos un tipo claro, viste, porque si no, los extremos no llevan a ningún lado. Totalmente. Nosotros tuvimos una postura mucho más técnica, y más que nada ver la realidad que les pasa a los inquilinos de todo el país. Nunca fuimos partidarios de un discurso que a algunos sectores ya les sirve, de confrontación, de crear un enemigo, no hay un enemigo que es el locatario, o el locador porque tiene un inmueble. O sea, la verdad que siempre le escapamos a ese tipo de discursos y a ciegamente apoyar una ley que realmente vemos que no existe porque creíamos que era, o como se pretende, algunos sectores quizás que demonizan al sector inmobiliario. Obviamente las inmobiliarias no son saltos de mi devoción, porque hay muchas que no cumplen las cosas, pero de ahí a generar un discurso del odio y generar ruido entre locador, locatario, y el sector inmobiliario, o sea, no tiene mucho sentido. La verdad que siempre le escapamos a ese tipo de situaciones. Sí, nos hemos reunido con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, digamos que es la autoridad de aplicación de la ley, si se quiere, y le explicamos en su momento cuando salió que hacía falta una campaña de información de la ley para que, bueno, justamente puedan ir ordenándose estas cuestiones, que lo entendieron en algunos casos, la verdad que nos comentaban algunos funcionarios que entendían que quizás la ley tampoco había sido sancionada viendo todo el mapa, todo el mapa de todos los actores, y bueno, trajo estas consecuencias. Y aparte, si se me permite una última cuestión, en la ley hay todo un sistema de resolución de conflictos alternativos, que eso ayudaría mucho, el miedo también cuando se rompe alguna cuestión que no se quiere hacer cargo el propietario y tiene que acudir, sino a la vía judicial que es cara, lleva tiempo, y digamos, había toda una red para solucionar esas cuestiones pequeñas, pero no se articuló tampoco. No se hizo mucho y eso está en la nueva ley, hay todo un capítulo entero de método alternativo de resolución de conflictos que no se articuló tampoco. Sí, que es interesante eso y es importante, porque es el día a día, no es solo lo que ocurre cada vez que tenés que renovar y lo que implica un crecimiento en el costo del alquiler, sino en el día a día, que me parece que es fundamental también. No solo para el alquilino, sino para que el propietario también tenga una garantía. Totalmente. Ahora, tengo una pregunta, la última por lo menos de mi parte, porque esto está sucediendo, estamos viendo, sabemos que más inclusive el presidente están atentos a esto y están viendo de qué manera encaran el tema, pero digo, mientras tanto, tengo entendido, vos me dirás que está más cerca de los números que nosotros, en promedio el inquilino tarda en encontrar un departamento entre 4 y 6 meses, digo, está el riesgo de quedarte en la calle también. Sí, 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 depende, digamos, lo que se busque, hay lugares que prácticamente no haya inmuebles para alquileres comunes, digo, concretamente, barrios, quizás, digamos, acá en Ciudad de Buenos Aires están cerca de facultades, de hospitales, Belgrano, Recoleta, digamos, todo eso está mucho tomado por estas plataformas de alquileres temporarios, porque es mucho más rentable. Entonces es muy complicado, por ejemplo, encontrar un inmueble de 3 ambientes, 4 ambientes en esos barrios, es muy complicado. Primero que no hay, lo que hay, mucho está volcado a estas plataformas que están creciendo cada vez más. Sí, sí, claro. Ricardo, estamos atentos a esta problemática, que es la problemática de millones de argentinos, así que imagínate, ¿no?, el nivel de importancia que tiene. Te mandamos un abrazo, gracias por la charla. Sí, y lo último, si me permite, es lo que se ha perdido, lamentablemente, es esa necesidad, ese anhelo de ser propietario, ¿no? Antes estaba la facilidad de créditos. Sí, es imposible. Para parejas que recién empiezan, que recién se casan, eso ya se perdió, y realmente el inclino hoy tiene, digamos, la piensa que nunca va a ser propietario. Eso también es algo muy... Sí, está bien. El instrumento es una problemática también mundial, a la ONG a veces viene gente, digamos, de Europa, a otros países, hay mitrofes, y nos cuentan que quizás ser propietario en el mundo ahora es bastante complicado, pero bueno, eso también acá agrava un poco más la situación, ¿no? Esa falta de anhelo por una imposibilidad de acceso al crédito para ser propietario. Sin duda. Gracias, Ricardo. Abrazo grande. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.